un amigo que está en línea, la verdad que tenía ganas de charlar con él hacía tiempo, desde que está en esta nueva etapa, en su etapa profesional, pero digo, bueno, con esto del streptococo, todo lo que venimos contando, ustedes saben que el lunes comenzamos nosotros aquí a desarrollar con algunos papás, cuyo motivo fue meramente informarlos para prevenir, ¿no? De cuáles son las medidas que debemos tomar, los datos que se deben tener en cuenta, los cuadros médicos a los que le debemos prestar atención, y ahí descubrimos que había por lo menos cuatro hisopados que habían dado positivo, que es lo que un médico amigo me decía el fin de semana, me dice, no te sorprendas que sean muchos más, porque obviamente estamos en una etapa donde la bacteria es frecuente en esta época del año, pero además de eso, aquí lo importante que también destacamos con todas las familias es que ninguno de los casos era grave, los chicos estaban medicados, siguiendo con su cuadro clínico, con su matención, y ayer desde el hospital se emitió un comunicado, y justamente queríamos consultar a quien hoy está a cargo de la pediatría, de nuestro mosocomio, que es el doctor Julio Robledo, a quien le agradezco este contacto. ¿Cómo estás, Julio? Bien, ¿cómo estás, Danilo? Gracias, un gusto escucharte. Bueno, gracias. Bueno, contame cómo están con todo esto, porque me imagino lo que debe ser tu teléfono todo el tiempo, con consultas de mamás y demás, ¿no? Sí, tenemos sobrecargada la guardia, digamos, sobre todo por el pánico que causa la desinformación, y por eso ayer emitimos el comunicado, y hoy voy a intentar, digamos, simplificar algo que es bastante complejo, pero por lo menos para dejar algunas cosas claras. Por ejemplo, con el tema de streptococco hay algunas cosas que son bien claras y que se hacen desde siempre, y hay otras cosas que no van a depender de nosotros, que es los estudios que se están haciendo en el Malbran y en organismos nacionales para averiguar si estamos ante una bacteria más agresiva que lo habitual, si hay más casos que los que se esperan anualmente, eso yo hoy no lo voy a poder decir porque no tenemos información, más lo que sale en los medios. Lo que sí te voy a decir, que eso me parece muy importante, es que el streptococco es una bacteria con la que lidiamos cotidianamente en los consultorios de pediatría, es la bacteria que causa las anginas comunes en los chicos en edad preescolar y escolar, y cuando uno tiene dudas sobre si la bacteria se encuentra en la que ocasiona la angina, nosotros pedimos los hisopados. El famoso hisopado positivo es algo cotidiano, es falaz decir, hay cuatro casos, tres casos en varadero, debe haber más de 20 casos por día que los exudados dan positivo. Eso no significa que la bacteria que anida en la garganta y la mayoría de la vez se da un cuadro de angina, termine en un cuadro grave. Entonces el streptococco es un germen común, que está en las gargantas de gente que por ahí no tiene angina, que ocasiona anginas en los chicos de tres años para arriba, y que ocasiona a veces la famosa escarlatina, que es una eructiva, que ocasiona a veces el impético, que es una infección en la piel, que es de consulta habitual, que ocasiona a veces fiebre reumática y glomerulonefrítica, que es una enfermedad cardíaca y de las articulaciones, y una enfermedad renal, y que en un porcentaje bajo, que a esto es lo que está pasando en la actualidad, en un porcentaje bajo da enfermedad invasiva potencialmente grave y potencialmente puede llegar a la muerte. Eso lo hace siempre. Es decir, esa es la evolución del streptococco. Es decir, el streptococco está desde siempre. Lo que yo no te voy a poder decir ahora, porque eso no tengo los medios de decir, estamos ante un aumento de casos de infecciones invasivas. ¿Y por qué? Se presume que estos casos de los chicos que fallecieron, hay dos adultos, uno no está confirmado todavía, se presume que tenían la bacteria y tenían una enfermedad viral, que es la posvaricela y la gripe. Eso es lo que se presume. Entonces, a la población, yo no quiero darle un mensaje de tranquilidad. Es decir, lo que quiero dar es un mensaje de responsabilidad. Es decir, ningún chico va a tener una enfermedad invasiva si tiene moquito de agua 37 y medio y le molesta la garganta. Es decir, ¿por qué? Porque a veces la masificación, el susto generalizado lleva a toda la mamá, ante el primer registro subfebril o al primer moquito, a saturar las guardias y esperar dos o tres horas en la guardia a riesgo de contraer algún germen más importante. Lo que quiero jerarquizar es que exudados positivos tenemos y vamos a seguir teniendo. O sea, eso es real, digamos. A mí me lo decía un médico amigo el fin de semana. Todos los años. O sea, no cambió en nada. Los exudados positivos los vamos a seguir teniendo. Y como el germen anida en la garganta, si pedimos exudados a mansalva, nos vamos a encontrar que hay gente que no tiene síntomas y tiene el germen en la garganta. Ese germen no hay que hacerle nada. Solamente hay que pedir exudados ante casos de cuadros febriles, dolor de garganta y garganta compatible. O sea, placas, garganta muy colorada. ¿Entendés? Si el chico tiene un moquito de agua, una molestia en la garganta, no hace falta y sopar. Porque no nos va a definir nada. Y si la alarma, como son casos potencialmente graves, es decir, el chico no es que va a ir porque le duele un poquito la garganta y tiene 37 y medio. No. Va a tener fiebre intensa, va a estar desganado. Eso te iba a preguntar, porque una mamá nos decía el lunes que su hija, por ejemplo, no tenía la garganta roja ni nada, pero sí tenía mucha tos, fiebre, y a ella lo que más le preocupó fue el decaimiento anímico que tenía la chiquita. Entonces, ante los casos de decaimiento generalizado, fiebre intensa, dolor de garganta compatible con placas, petejia, que son manchitas en el cuerpo, piel roja y áspera, sí, ahí hay que consultar y cada profesional evaluará la necesidad de hacer hisopado o no, porque también todavía tenemos cuadros respiratorios que son virales, que también dan fiebre, dolor de garganta, moco, decaimiento. El tema es ese, es decir, no atestar las guardias con, digamos, cuadros banales, es decir, por las dudas no hay que ir. Y hay que ir a la guardia o a su médico de cabecera cuando los síntomas lo ameriten, es decir, esto, fiebre intensa, dolor de garganta severo, decaimiento general, poca gana de comer, mucho sueño, petequia, hay que ir a ver, obviamente. Julio... Lo mismo, lo mismo, perdóname que te... Sí. Lo mismo que cuando uno va a la guardia, medica un cuadro X con antibiótico, la mamá a las 48 horas ve que aún tomando el antibiótico, el chico no mejora o desmejora, ahí hay que volver a consultar. Cuando hablamos, entonces, de los casos de hisopados positivos, esto es, digamos, algo normal en esta época del año. Lo que no tenemos en varaderos es ningún caso grave, o sea... Hasta el momento que yo tenga conocimiento, por lo menos en el hospital, no hemos atendido ningún caso grave confirmado de streptococco, de enfermedad invasiva a streptococco. Enfermedad invasiva es cuando el chico tiene, parece como una meningitis a streptococco, o una neumonía con derrame, o una septicemia, que es una infección generalizada. ¿Y hay algunas recomendaciones, por ejemplo, el hecho de la desinfección en la escuela, en la limpieza? Eso es importante. Como el germen está en nuestros cuerpos, en nuestras manos, en nuestra piel, en nuestra garganta, es decir, no tiene ningún sentido desinfectar nada, porque tendríamos que desinfectar la garganta, ¿entendés? Entonces lo que se recomienda es ventilar las habitaciones, lavarse bien las manos, evitar, cuando uno tiene un diagnóstico de faringoamigdalite, esperar 48 horas de antibiótico para volver a la escuela, no mandar a los chicos enfermos a la escuela, es decir, esas son las medidas. Pero desinfectar una escuela no tiene ningún sentido, ni cerrar una aula, eso no tiene ningún sentido. Sí, es muy importante, aunque parezca una verdad tonta, es decir, el lavado de manos sigue siendo una de las medidas preventivas más efectivas para esta y un montón de otras enfermedades. ¿Y influye, por ejemplo, la utilización de algún líquido, viste que esto del furor a veces del alcohol en gel, yo acá lo veo constantemente en un lavado? Digamos, lo generalizado, el lavado de manos con agua y jabón durante 30 segundos, eso es tal acceso de todo el mundo y sirve. El alcohol en gel también sirve, obviamente, pero son las dos medidas, yo diría que para la población general, agua y jabón, y no mandar a los chicos enfermos a la escuela. Están escuchando ustedes al doctor Julio Robledo. Bueno, ¿cómo estás en esta etapa, en esta nueva etapa profesional que te ha tocado empezar en este mes de septiembre? Bien, 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 nos estamos organizando, estamos contentos, estamos motivados, trabajando mucho, sobre todo en la guardia, los chicos de guardia están haciendo un trabajo bastante sacrificado porque están viendo aproximadamente promedio de 100, 110 pacientes por día, pero bien, qué sé yo, bien. Después el tiempo irá diciendo, nos irá guiando, a ver si hacemos las cosas bien o no. Y era un poco la expectativa que vos tenías, digo, porque más allá de tu conocimiento como médico, como profesional, digo, no es lo mismo un consultorio donde tenés a tus pacientes que aquí, que, digamos, tenés el área completa de pediatría y de un hospital público. Bueno, sí, la expectativa, digamos, lo que me encontré superó mi expectativa. Encontré un equipo de trabajo muy piola, que se adaptó, todo el personal está comprometido, tenemos los insumos que pedimos. La verdad que realmente superó mis expectativas lo que encontré en el hospital. Julio, y bueno, además de un equipo también profesional de algunos otros colegas tuyos que no estaban en el hospital y que han llegado también de acompañarte, ¿no? Y esa es la parte más importante, diría yo, porque nadie puede iniciar un proyecto sin gente. Es decir, las chicas y los chicos que me acompañaron, más los que ya estaban en el hospital, sumamos bastante gente que puede cubrir, podemos cubrir los baches que faltaban, digamos. En realidad, un servicio funciona con profesionales, personal de enfermería, técnicos, pero si vos tenés un servicio, por más que vos lo intentes organizar y no tenés personal, es imposible. Yo creo que lo más importante que aportamos al hospital fue aumentar el número de profesionales. ¿Y hay proyectos a futuro? ¿Qué otras ideas se están parajando? No, primero va a ser organizarnos y después viviendo. Sí, seguramente va a haber proyectos a futuro. Pero por ahora organizarnos, mejorar la calidad de la atención, mejorar la calidad de la internación, organizar los consultorios, qué sé yo. Es un trabajo que vamos a ir haciendo en lo que va del año. ¿Cuánto tiempo estuviste, digamos, en conversaciones con la Intendente Antonihevic hasta el momento en que finalmente decidiste aceptar el cargo? Porque imagino que todo esto debe llevar también un trabajo previo. No, bueno, eso... No, no sé si es importante eso. Tuvimos algunas reuniones, hubo varias tentativas previas durante el año. Se acercaron concejales, mucha gente no habló, pero bueno, después se fue dando, qué sé yo. No sé cuántas reuniones, pero bueno, se fue dando. ¿Y con el equipo que estaba anteriormente en el hospital? ¿Cómo es tu relación? Bueno, ¿cómo ha permanecido la misma, los vínculos? No, perfecta, porque creo que los que estaban estaban muy cansados y había cuatro médicos haciéndose cargo de todo. La verdad que nos recibieron con las manos abiertas y se adaptaron. La verdad que no hay ningún problema. Bueno, la verdad que nos alegramos mucho. Mirá, mientras estoy hablando con vos, dice, saludos para Julio, el mejor pedido de todos, de Elsa y Santi Tusset, que te mandan saludos. Y bueno, gracias. ¿Son pacientes tuyos? Santi ya es grande. Sí, ya es grande. Ha dejado ese paciente mío, pero sí, una persona muy querida para mí. Escuchá, no, la verdad, el motivo de esto es que haya quedado claro lo del estereptococo, porque, ya te digo, desinformar a veces genera un pánico que trastoca todo. Y aprovecho este espacio que me da para informar también que a partir del primero de octubre va a salir la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, porque hubo casos en Provincia de Buenos Aires de una enfermedad a la que no estamos acostumbrados. Sí, donde se creía que estaba erradicada, ¿no? Y es una enfermedad potencialmente peligrosa, entonces les pedimos que nos den una mano para difundir, porque tenemos que lograr una cobertura de vacunación contra el sarampión que supere el 90%. O sea, todos los chicos de Varadero tendrían que vacunarse en las edades que corresponde contra el sarampión para que no tengamos ningún caso grave de esta enfermedad, que es bastante peligrosa. Julio, te mando un abrazo muy grande. Te agradezco mucho estos minutos que nos has concedido en esta mañana. Y bueno, creo que ha sido muy claro. Mirá, me lo anoté acá. Atención, fundamentalmente los papás. Dolor de garganta, cuadros febriles, no simplemente un cuadro febril que sea leve y lo que dijiste eso del moquito, sino prestar atención fundamentalmente a esto. Los lavados de manos y las 48 horas de no ir a la escuela, no llevarlo a la escuela y demás, y mantenerlo con los cuidados necesarios. ¿Está bien? Está bien. Y no alarmarse porque va a seguir habiendo casos positivos, porque eso indica solamente que hay un germen en la garganta. Ni más ni menos que eso. Informaremos si la situación epidemiológica cambia. Claro. Si desde el área de salud que nos corresponde, digamos que no me sale la palabra, por ejemplo, desde el Ministerio o Región Sanitaria, bajan normativas que son diferentes a las actuales, las haremos saber, obviamente. Si existe la posibilidad que sea un brote, si existe la posibilidad que la bacteria haya mutado, sea más agresiva, se informará. Por ahora eso no ocurre ni recibimos información al respecto. Te mando un abrazo grande. Gracias por habernos atendido. Bueno, abrazo, Danilo. Gracias. La palabra del doctor Julio Robledo, hablando con nosotros, en exclusiva, ¿eh? Esto cómo costó, chicos, ¿eh? Porque, a ver, digo, para quienes no lo conocen, Julio es un tipo sumamente perfil bajo, ¿eh? Sí. Pero bajo, o sea, medios, yo creo que nada, nada. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, la situación lo ameritaba. Qué mejor que él, que es el jefe de pediatría, para que lo pueda explicar, que lo pueda contar. Más que nada también para que la gente no se alarme tanto como se ve en la tele, ¿no? Exactamente. Porque yo el lunes dije algo y lo sigo sosteniendo. Muchas veces el desconocimiento genera todo esto y todo este pánico, ¿no? Entonces, qué mejor que poder hablarlo con él. Fabiana, te agradezco enormemente porque te digo la verdad que también un beso grande, Fabi, para vos, que también la llamábamos a ella, Fabiana. ¿En qué momento podemos llamar a Julio? No sé, no sé. Bueno, hasta que finalmente lo logramos. La primera entrevista que nos concede, y bueno, la verdad que ameritaba, también que contara un poco sobre esto de su paso hoy por el hospital, ¿no? Cómo lo están organizando. Y lo que ha dicho, ¿no? Fíjate vos que muchos en cualquier otra etapa, otra circunstancia, si buscaran posicionarse en un determinado lugar, siempre podría salir una cuestión polémica. Fíjense cuando le preguntamos cómo era su relación, con el grupo anterior, o sea, habló de la mejor, dijo que están trabajando todos en equipo, ¿no? Fíjense, digo, hasta dónde también llega ese mensaje que quiere dar, sobre todo de tratar de, bueno, para él este desafío hoy que tiene, que es mejorar un poquitito la salud pediátrica de Varadero, sin desacreditar a nadie, ¿no? Y con justamente lo que hablábamos ayer nosotros en privado por otro tema, pero digo eso de lograr ese trabajo en equipo, en conjunto, y ese consenso con el resto de tus padres, que imagino, como en cualquier profesión, no es para nada sencillo, y mucho menos también cuando venía siendo tan castigada esta área también del hospital, ¿no? Llegar es llegar con toda esa expectativa. Sí. Bueno, allí lo han escuchado ustedes al doctor Julio Robledo. Separamos y venimos.